Y si hablamos de larga data, como bien dice Luz, un problema de larga data tiene que ver con el dengue. El dengue. Recordemos que tuvimos un brote en los inicios de este año, en el verano, y bueno, como estamos en invierno, nos olvidamos un poco. Lamentablemente, no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos, y esto es lo que nos dicen desde el Ministerio de Salud, que empecemos a tomar en cuenta, a estar atentos a todos los signos para poder evitar los criaderos de mosquitos. Hoy estuvimos en el área de epidemiología. Epidemiología, escucharemos a la directora de este área, la doctora Mariela Fabiani, en la siguiente nota. Estoy preparándonos, como siempre, continuando con las tareas de ordenamiento ambiental. En realidad queremos que las personas tomen conciencia de que no es un simple descacharrado, que tampoco es muy simple el descacharrado, sino que se trata de un ordenamiento ambiental más integral. Desde las canaletas, desde los reservorios de agua, por supuesto el ordenamiento de los residuos. Entonces es importante que intervengan todos los sectores de la comunidad. Y de hecho se está encarando de esa manera, porque en realidad no tenemos que pensar solamente en dengue, sino el objetivo es eliminar todos los reservorios posibles donde puede crecer y reproducirse la heres aegyptis, que es el vector de varias enfermedades. En este momento nosotros pensamos en dengue, porque bueno, lamentablemente tuvimos este año un brote también, y entonces nos preparamos para el dengue. Pero también tenemos que pensar en zika, que aún no ha llegado, pero bueno, hay muchos casos en Brasil. Entonces tenemos que estar preparados y también en otras enfermedades como chikungunya. Bueno, justamente hablaba de esto, de la prevención, empezar a pensar en este tipo de enfermedades, en las actitudes que hay que tener antes de que llegue el verano, como siempre sucede. Para toda aquella persona que nos está mirando, cuáles son las acciones diarias que uno debe realizar para empezar a mejorar esta situación. Lo más importante es ser un buen observador de su casa, de su vivienda, de su barrio, del peri-domicilio, como decimos. Ver con una mirada crítica en qué lugar puede crecer el mosquito. Puede ser desde una botella vacía, un frasco tirado, una botella de cerveza, de coca. Puede ser una botella descartable de vidrio, una canaleta, como les decía, el bebedero de alguna mascota. Entonces uno tiene que tener una mirada crítica. O sea, donde hay agua limpia o relativamente limpia, estancada, cualquier reservorio de ese tipo es apto para el crecimiento de este mosquito. Bueno, hace poco salieron unas estadísticas a nivel nacional que el Chaco era la cuarta provincia en cuanto a casos de dengue en lo que va de este año. ¿Cómo ven esta situación? ¿Seguirá subiendo la cifra estimativamente? ¿O pretenden mantener, por lo menos, el número de infectados que ya se tuvo? Bueno, lo ideal es no tener casos y trabajamos para eso. De todas maneras uno puede prevenir un 100% la aparición de una epidemia. Y para eso realizamos acciones para, bueno, no tener brotes o si es que aparece un brote, porque uno no puede manejar tantas variables, que tenga el menor impacto posible. Bueno, ¿y cuáles serían las mayores variables que podrían asimilar o no? ¿No? ¿El clima por ahí también es uno de los factores importantes en este sentido? Sí, sí, el clima, por supuesto que sí, que tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver también el conocimiento, la conciencia que tengan las personas en cuanto al ordenamiento ambiental. Si hay reservorios, seguramente va a haber mosquitos. Entonces, depende de factores climáticos, depende de movimientos migratorios, que vengan turistas, que vayan, depende de muchos factores. Pero uno de los factores más importantes es la conciencia que pueda tener cada ciudadano con respecto al ordenamiento ambiental de su domicilio y su periodo de domicilio.